Móntate, 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 móntate Dale, 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 dale Dale, pues me llaman cuando veas a la policía, cuando escuches a la policía No cuando la veas, cuando la escuches Nos están disparando, nos están disparando ¿Nos están disparando? No, 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 pero sigue acelera Sigue derecho, sigue, sigue derecho, sigue derecho Dale, dale, déjame, queda Va, nos quedan dos de benzina, dale La rápida, la rápida Era meme, acá no, no Está listo, te quedas ahí, pues, me avisa, me llamas Pará, boludo, pará, pará, pará Pará, boludo, que hoy le compramos una leche Dale, pues voy a comprarte la leche, eso es lo que te gusta a ti, pura leche Bueno, yo no manejo, eh Hermano, no pongas la moto tan cerca, machi Joder Ahí ponen el vehículo aquí al frente y no escapamos más Ponlo ahí, exacto, bien Bien, inteligente Yo Yo voy a estar en la parte trasera de la moto, eh O sea, tú, ¿dónde vas a estar? Tú vas a estar, vas a estar en el vehículo, si no Subiste a la moto, subiste a la moto, subiste a la moto, no Aquí me quedo yo ¿Estás loco? Eh, ¿qué te piensas? Yo no, yo no sé la ruta Yo tampoco sé la ruta Pero vos sos mejor conductor que yo Dale, pues Dale, pues me llamo cuando veas a la policía Cuando escuchas a la policía No cuando la veas, cuando la escuches Dale, pana Hago esto lo más rápido que puedo, ¿ok? Dale, Denise Denise tiene como mi voz así Hago esto como lo más rápido que pueda ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! Llegaron dos, boludo Mierda, hermano Llegaron dos, sapegato Coño de la madre, Maxi Estamos jodidos, hermano Cagamos Estamos jodidos, hermano ¿Dónde nos podemos ir? Esta verga no corre rápido, hermano No sé, no sé Bájate, bájate, bájate No, no puedo Bajar para las líneas del tren Ahí no nos pillan tan fácil Espera, estamos ahí, ¿qué hacemos, hermano? Si nos disparan Si nos disparan Ya ojalá valimos, verga Sí Tira, que aquí corre, hermano Dale, corre para la línea del tren, boludo Pero estoy para allá Estoy yendo para allá, hermano ¿Dónde es que no corre más? ¿Dónde es que está la entrada, Maxi? ¿Dónde es que está la entrada, hermano? No lo sé, no me acuerdo Por acá, ¿no? Está bien, está bien Lo cagamos, boludo Corre, vos Corre, corre Creo que por aquí ¿Dónde se puede meter, Maxi? Creo que por aquí Uno no puede ir, hermano Porque hay un tren ¿Sabes? Pero anda por al medio Sí, voy por el medio Pero igualito, ¿sabes? Ya lo perdimos No tengo ni idea Estás asustado Estamos viendo cámaras Tenemos que llegar a algún lugar Estás asustado Tú seguís recto Acá no Aquí mismo, hermano Acá al lado Acá al lado tienen un caminito Blanco Por ahí pasan Por acá, acá, acá No, ojo Si nos consiguen aquí No sé Son unos hackers, hermano Dale Eh No te No te ha detectado Ninguna cámara No, aquí mismo nos quedamos Sí, Maxi Estamos fino Estamos fino, hermano No escapamos No escapamos Facilito 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 Viste, te lo dije Facilito Facilito Ahora la robas tú No Dale, Maxi Robala tú, Maxi Deja el cague Cagón A ver, es que cagón no soy Pero irme a la cárcel Y encima perder mi escopeta No me gusta mucho Yo la robo contigo Igual que hicimos ahorita Me quedo en la moto Y te llamo Móntate, móntate, móntate ¡La policía! Móntate, móntate, móntate ¡Móntate! ¡Uy! Dale, 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 dale Maldita sea, loco ¿Cómo no? Hermano, eso fue MG No, 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 no Llegaron hasta aquí, hermano Estamos jodidos, hermano Estamos jodidos Ya se conocen la ruta, hermano Corre, 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 corre Te pregunté No corras tan rápido, macho Ay, Dios mío ¿Para qué te deje manejar a ti, tío? No, dale, dale, dale Dale, hermano Corre, corre Vuelta sexy, pa Hermano, no te emociones tanto Y maneja bien, ¿oíste? Coño, era madre Corre, corre, corre ¿Cuánto de gasolina le queda? ¿A dónde nos vamos? Coño, sal de aquí, coño Yo te avisé ¿Qué me avisaste? Yo no sabía que llegaban hasta aquí No, joder No, no es buena idea Dale, dale, dale Acelera, acelera No, si ya están poblados ¿Qué vamos a hacer ahora? Tiene toda la gorra Por aquí no es Y me queda 5 de nafta Ya sé Pero dale para la playa Oye, Maxi Tenemos a toda la policía atrás No creo que podamos Tu coño de la madre Trata de que te... Cagamos con la escopeta No, no, no Acelera, hermano Acelera No te lagué No te lagué No, no No ¿Por qué? No te lagué, coño Se está lagué Acelera, madre Madre No están disparando No están disparando ¿No están disparando? No, no, no Pero sigue acelera Sigue derecho Sigue Sigue derecho Sigue derecho Dale, dale Vamos a alquilar el bote Vamos a alquilar el bote rápido Dale derecho 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 ¿Tenés dinero encima? Perdón No, sí, sí, sí Tengo problema Dale, dale Acelera, acelera No joder, acelera Estoy acelerando Pero esas motos son muy rápidas Ah, mira toda la gorra que tenemos Dale, dale Déjame quitar Va, nos quedan dos de benzina Dale La rápida, la rápida Era meme Acá no, no Cate que te muevas Por una tienda En serio Hermano Tiró mi moto Tu Sánchez fue destruida Maxi ¿Por qué tiraste mi moto en el agua, hermano? Ay, no ¿Qué le pasa a ese policía? ¿Se cayó o qué? Caramba ¿Y cuánto policía hay aquí, pues? Coño, este tiene una cara de hold Hermano ¿Te parecía a hold, brother? El del medio Oye, hermano ¿Te parecía a hold, brother?